¿Qué pasa con el Partido Socialista? A los ciudadanos de Coín y lo único que hace es mentir y farsear las noticias que desde la oposición se dan. La gota que ha colmado vaso ha sido la situación de estas últimas semanas, donde con el tema de la feria se ha farseado y se ha puesto en boca de nuestra secretaria general y portavoz municipal frase que ella nunca ha dicho en una rueda de prensa, ni en público ni en privado. Se ha dicho que el Partido Socialista no quería montar feria de día porque estábamos en contra de la división de la feria de día porque nos perjudicaba económicamente la barra. Eso es falso. Ni la secretaria general en la rueda de prensa que dio el pasado miércoles dijo esa frase, ni en ningún conceso se puede sacar esa frase. Estábamos en contra de que haya una alternativa a nuestros ciudadanos. Falso también. No se dijo nunca eso. Y esas palabras han sido puestas en boca de nuestra secretaria general. Es una situación que llevamos sufriendo tres años y que últimamente se da grabada y que hemos denunciado en el órgano durante estos tres años que hay que hacerlo, que es el patronato de Canal Coin Televisión. Y vemos que ni el director hace nada para solucionar esto, pero ni su jefe inmediato, como es el alcalde de Coin, ha puesto remedio a esta situación, con lo cual es un cooperador necesario para esta situación y que permite esta situación. Por eso, hoy, después de tres años, venimos a dar esta rueda de prensa y a denunciar esta situación. Nosotros no nos oponemos a que el equipo de gobierno salga más en Canal Coin porque comprendemos que tienen que explicar a los ciudadanos lo que se hace, cómo se hace. Lo que sí pedimos es que el tratamiento que se da a noticias que damos del Partido Socialista sea objetivo y nunca subjetivo. Que no se corte y se ponga en bocas nuestras palabras que nunca hemos dicho. Nos negamos a ese tratamiento y haremos todo lo que está en nuestras manos para que esta situación no se pueda producir. Lo denunciaremos donde haga falta a partir de hoy. Porque no podemos permitir más esta manipulación, esta falsedad y mentira constante en nuestras noticias, que cuando vamos a dar una noticia se nos conteste antes de que la noticia se haya dado, porque saben cuando convocamos una rueda de prensa y salgan antes a contestarnos o nos hagan sandwich de noticias. No se puede permitir más esta manipulación. No se puede permitir más que cuando viene una delegada a Coen a explicar un tema, no se le permita salir en el apartado del Partido Socialista y tiene reserva para las ruedas de prensa. No se nos puede permitir más que cuando damos una rueda desde el Partido Socialista se nos prohíba y tengamos que luchar para que salga del apartado de rueda de prensa porque se nos dice que ese tema no se puede tocar más. No se puede permitir esta situación más de coartar la libertad de expresión que tiene este partido con sus votos que tiene en el Ayuntamiento de Coen, con sus ocho concejales que representan a los ciudadanos de Coen. Y por eso, a partir de ahora, pondremos todos los medios necesarios para denunciar esta situación. En la Junta de Patronatos lo volveremos a hacer, en el Pleno lo haremos y sí pedimos responsabilidad en este caso al director de la tradición local, Miguel Agüera, que es quien está haciendo esta actividad, porque sabemos que hay profesionales muy válidos dentro de ese ente público, como son los profesionales que ya había en nuestra época, que lo único que hacen es cumplir órdenes en este caso, y quien está ejecutando la manipulación directa de noticias es el director de Canal Coen, Miguel Agüera, y permitido y alentado por su jefe, que es el alcalde de Coen, que antes denunciaba mucho la manipulación de este medio, pero vemos que ha aprendido muy bien de otras televisiones públicas, como puede ser Televisión Española o Telemadrid o Canal Now, y la manipulación es constante en este medio. No se nos permite decir lo que queremos y cómo queremos, se nos coarta, se nos cortan las noticias, y encima se ponen en nuestra boca palabras que nunca hemos dicho, y se nos pone en la misma noticia, en la misma, y remito que vean la última noticia, la contestación del propio ayuntamiento. No esperan ni a dar una segunda noticia. En la misma se pone la propia contestación del ayuntamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.